Hola comunidad, ¿cómo están? Gusto de reencontrarnos en este Cultura Express. Hoy día 27 de diciembre, son las 7.01 y comenzamos un nuevo análisis a las noticias más importantes de la jornada desde diferentes ámbitos. Ya saben, económico, financiero, previsional y también todas aquellas noticias o tips incluso que les pueden servir en su día a día y que es importante además que conozcan para estar bien informados y así de todas formas también tomar buenas decisiones. Como ya siempre les digo yo, la información es poder. Estar bien informados es algo importante para nuestro día a día, ¿verdad? Y bueno, comenzamos este día lunes, como les digo, 27 de diciembre, el último lunes de este 2021. También comienza esta última semana de ya este año que prácticamente se nos va. Ahí también les invito a que todos me vayan comentando cuál es el balance que hacen de este 2021 cómo se preparan o cómo esperan esta última semana del 2021 en los diferentes chats porque ya saben que está el equipo detrás de las cámaras seleccionando ahí los diferentes mensajes para que después los podamos leer todos en directo. Ya saben que yo siempre les digo que yo di la información, pero aquí es súper importante y es fundamental la opinión que tengan ustedes o también los comentarios que nos puedan hacer con respecto a diferentes temas, ya sea de la pauta o diferentes cosas que nos quieran comentar. Aquí siempre son bien recibidos, mientras que como siempre les digo, mientras que ya se haga con respeto y todas las opiniones son válidas. Nos respetemos entre unos y otros en los diferentes chats, siempre las vamos a estar también leyendo aquí en este Cultura Express. Como les digo, última semana del 2021, último lunes, pero no por ello, vamos a empezar con menos energía, de hecho incluso más todavía porque hay que enfrentar con toda la energía del mundo este año que ya se nos va. Como siempre voy a lanzarles la pregunta del día porque quiero conocer su opinión con respecto a uno de los temas que ha sido sobre todo importante en este fin de semana. Ya sabemos que muchos estuvimos ahí celebrando Navidad, unidos con nuestras familias también. Espero que hayan disfrutado de este fin de semana de diferentes maneras. Cada uno lo celebra como quiere o como puede, pero por lo menos que hayan disfrutado de estos días, aunque sea de descanso. Y la pregunta del día es la siguiente. ¿Crees que se debe tramitar y aprobar el retiro del 100%? A, sí. B, no. Y la pregunta ya saben va a salir por los dos canales de YouTube, también por Facebook y también por Twitter para que ustedes vayan contestando desde ahí. Y además me gustaría que complementaran su opinión y su opción en los diferentes chats. ¿Por qué creen que se debe tramitar y se debe aprobar, en un hipotético caso que esto ocurra, este retiro del 100%? ¿Por qué? ¿Lo ven porque a lo mejor una eventual, como dicen también, expropiación de los fondos que podría haber? ¿O también creen que simplemente es por un mero derecho de propiedad que tenemos los chilenos sobre nuestros fondos? ¿O porque simplemente lo necesitan y no va más allá la respuesta? Bueno, todas esas, como yo siempre digo, todas esas opiniones y respuestas son bien recibidas y las estaremos leyendo en los chats de las diferentes redes sociales. Como siempre les digo, tienen una amplia variedad para que ustedes se vayan conectando desde ahí. Y voy a comenzar la pauta del día de hoy, pero me tengo que referir a un tema muy brevemente para que todos tomemos conciencia y también valoremos el gran trabajo que están haciendo un grupo de personas. Y es con respecto a los incendios forestales que están azotando en nuestro país. Ya saben, ahora actualmente a día de hoy hay más de 170 incendios forestales activos de ellos. De hecho, 30 de ellos están bastante fuertes, bastante importante el combate que están llevando a cabo los diferentes bomberos y brigadistas y también la CONAF en esas zonas. Llamar solamente a apoyarlos a ellos que están haciendo una gran labor y aparte de una labor bastante exhausta, es súper agotadora y sobre todo llamar a que tengamos un poco de conciencia también. Acaba de comenzar el verano, como digo, ya más de 170 incendios forestales activos y tenemos que hacer un llamado a cuidar nuestro país, que sabemos que el territorio nacional es hermoso y entre todos tenemos que cuidarlo. Sabemos que hay gente que, tenemos que decir que es verdad que han provocado estos incendios de manera voluntaria y totalmente consciente la justicia, ojalá que recaiga sobre ellos, pero en la medida de lo posible, cuando nosotros también salgamos de vacaciones o cuidamos estos sitios, siempre tener cuidado, no fumar, no echar colillas por ahí en el piso y también siempre con la basura. Por favor, cuidemos entre todos nuestro territorio nacional que es tan importante. Y también, como siempre les digo, mandar todo el apoyo a aquellos bomberos, brigadistas que están en las diferentes zonas del país, tanto desde la región de Valparaíso hasta la región de Los Lagos, donde hay bastantes incendios activos. Recordar que está bastante activo el incendio de la región del Nubla, allí en Quillón, en el que ya se han quemado más de 1.600 hectáreas, también la región de la Araucanía, el incendio más grande, de hecho, que está en la zona de los Sauces y también Dangol, que ha hecho que también se tenga que evacuar bastantes personas y que, además, ya se han quemado más de 12.000 hectáreas de nuestro territorio, de nuestro bosque, también de eucaliptos y también de pinos. Así que, querida comunidad, entre todos, a tener cuidado, precaución. Dentro de lo que podemos hacer cada uno, por favor, siempre a preservar nuestro entorno natural que es tan importante. Así que, dicho esto, y mandar además todo el ánimo, como siempre digo, a CONAF, a los brigadistas, a los bomberos, que se están dejando la vida allí también para intentar apagar estos incendios. Y, como siempre les digo, bueno, tengo que empezar ya con otros temas de la pauta y tengo que empezar con un tema que tiene que ver con respecto al ámbito un poco económico y también hablar un poco de recursos naturales, ¿por qué no? Y es el tema de las licitaciones. Bueno, ya veníamos comentando en este Cultura Express en otras ocasiones y además cuando se dio a conocer el tema de la licitación por el litio, el litio chileno. Recordemos, hagamos un poco memoria, en octubre aproximadamente de este año, hace nada, un par de tres meses, por así decirlo más o menos, se dio a conocer que el Gobierno abría la licitación para la exploración, explotación y también comercialización de 400.000 toneladas de litio chileno dividido en cinco cuotas de 80.000 cada uno. Cada ofertante puede optar como máximo, recordemos también, a dos cuotas de este tipo. Recordemos que fue también una licitación cuando se dio a conocer bastante polémica por el hecho de que se hacía en un momento quedando pocos meses de gobierno, de hecho todavía quedan pocos meses, y además que se va a adjudicar a puertas de que termine el Gobierno de Sebastián Piñera porque se va a conocer esta licitación, el resultado, ahora en enero, a mediados de enero aproximadamente. Quedando en ese entonces va a quedar un poco más de un mes para que termine este segundo mandato de Sebastián Piñera. Por lo tanto, eso fue bastante polémico, creó bastante repercusión sobre todo en diputados de oposición que levantaron bastantes interrogantes al respecto por el momento en el que se estaba haciendo y por qué no dejarlo ya para el próximo Gobierno que quedaba poquito para que comenzara también. Bueno, pero se ha sumado una polémica más con respecto a esto, y es que una de las mineras que intenta optar esta licitación, que es la llamada minera Salares del Norte, una minera chilena, ingresó el día 10 de diciembre una consulta al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. ¿Por qué? Porque plantea que, y pide además a este Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que analice las bases de esta licitación, porque dicen que favorece de manera arbitraria a las firmas internacionales, por encima de las firmas nacionales. Por lo tanto, se estaría poniendo por encima a las firmas a las empresas extranjeras. ¿Por qué dice esto? Porque lógicamente todo tiene un porqué y una argumentación en el documento que introdujeron ahí esa consulta al Tribunal de Defensa. Bueno, primero porque dice que las exigencias que se piden con respecto a esta licitación en cuanto a las garantías, que se tienen que presentar una serie de garantías monetarias, dice que son bastante elevadas y de hecho dice que los montos son totalmente injustificados y desproporcionados, que no corresponden con lo que se está pidiendo. Además, dicen que para poder optar a esta licitación y tener estas garantías se presentan unos plazos bastante acotados. Dicen que esto es imposible para pequeñas mineras y más mineras nacionales que obtener estos montos de dinero tan elevados, como dicen que son desproporcionados, en tan poco tiempo es prácticamente imposible. Porque hay que recordar que ellos tienen que trabajar un proyecto, presentarlo e intentar además obtener en muchos casos inversionistas para que financien estas boletas de garantía también. Entonces dicen que es prácticamente altos costos y también muy cortos plazos. Además, dice que también a la hora de cómo se va a elegir esta licitación, dice que lo único que prevalece y el punto número uno para la elección de estas firmas o de estas empresas va a ser solamente la oferta económica. No se tiene en consideración, dice la minera Salares del Norte, que no se tiene otro ítem en cuenta, simplemente la oferta económica. Y en el caso que exista un empate entre las ofertas, dice que prevalece la que haya sido presentada primero. No ni siquiera se ve ningún aspecto técnico, de explotación, o nada que tenga que ver con el proyecto, es lo que argumenta en su escrito. Además, dice que la oferta mínima por cada cuota, hay una oferta mínima y que es de 5 millones de dólares. Es lo mínimo que se puede presentar cada empresa por cada cuota de, recordemos, 80.000 toneladas a la que están optando. Esa es la cuota base. Ante esto, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia no cerró la licitación, no la puso en pausa, simplemente la abrió a trámite, la admitió al trámite y dijo que la investigaría. Pero la licitación sigue en pie. ¿Qué ocurrió con esto? Que aparte ofició el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para que dé respuestas a estas dudas, tanto a la Fiscalía Nacional Económica, también al Ministerio de Energía y Minería, y también a otras empresas como, por ejemplo, Podelco, SQM, etc. Para que den un poco explicaciones al respecto. ¿Qué está pidiendo esta minera de salares del norte, que fue la que introdujo este requerimiento, esta consulta? Bueno, piden que primero que se aumente los plazos para presentar estas ofertas, también que se reduzcan en cierta forma un poco las cuotas de las garantías y también además que no exista un mínimo de oferta, porque dice que así hay mayor competencia y pueden entrar las firmas nacionales, que en muchos casos dice que son pequeñas mineras que no tienen mayor capacidad de competencia con las grandes empresas extranjeras. Es ahí que diga que esta licitación favorece arbitrariamente a firmas internacionales. Bueno, ¿qué ocurrirá? La verdad es que el resultado de esta licitación no se ha frenado y se dará a conocer, como se dijo en el mes de octubre, se dará a conocer los resultados y la adjudicación en enero del 2022. O sea, nada, prácticamente 15 días para que se dé a conocer la adjudicación. Como siempre, nosotros les iremos contando qué ocurrirá con respecto a esto y otros temas, porque el tema de las licitaciones, aunque lo parezcamos que son temas que directamente no nos afectan al bolsillo, sí son de materia económica porque finalmente de dónde sale también o a dónde va todo ese dinero también que entra o que sale, ¿verdad? De todos los chilenos. Así que siempre es bueno estar bien informados. Al igual que recuerdo lo que le pasó también a la licitación de pasaportes, que también fue bastante polémica. Pero me tengo que cambiar de tema porque ya saben que el tiempo se me pasa volando en este Cultura Express, pero como siempre les digo, váyanme comentando qué opinan con respecto a esto y a los otros temas que se vayan dando en la pauta y también los invito a compartir este live. Ya saben, no cuesta nada y a nosotros nos ayuda mucho que ustedes compartan en redes sociales esta transmisión. Ya saben, en Facebook simplemente unos segunditos, ustedes dan compartir y ya con eso están viralizando el contenido. Y en las otras redes sociales, bueno, pues pueden compartir el link entre sus contactos o simplemente en YouTube, por ejemplo, dándole así un dedito para arriba, también nos están ayudando bastante a viralizar el contenido y además también ayudamos a que otras personas también estén bien informadas. Dicho esto, vamos a hablar ahora de la pregunta también del día. ¿Por qué les hacía esta pregunta? Y es que hay que hablar de un proyecto nuevo de retiro del 100% de los fondos previsionales. El pasado viernes, viernes 24 de diciembre, el diputado Jorge Durán de Renovación Nacional dio a conocer, mediante su cuenta de Twitter, que había ingresado a la Cámara de Diputados un nuevo proyecto de retiro del 100% de los fondos previsionales. ¿Por qué? Bueno, recordemos que hay varios ya proyectos ahí ingresados en la Cámara, que ahora les voy a contar, pero este se suma a los otros tres o cuatro que ya andan rondando por el Congreso. ¿Por qué ingresó un nuevo proyecto Jorge Durán? Bueno, él dice que esto resguarda el derecho de propiedad que tienen todos los trabajadores chilenos en el caso de que se vea amenazado por el nuevo gobierno ante una eventual expropiación de los fondos. Dice además que nadie mejor que la ciudadanía para conocer y decidir cuándo y cómo utilizar sus recursos y ya que este es su patrimonio, tanto que le costó con años de trabajo y de cotizaciones. Además dijo y cuando lo anunció por Twitter, que fue el día, les digo, el pasado 24 de diciembre, el viernes lo anunció como un adelanto de Navidad, como un regalo, por así decirlo, para los chilenos este ingreso del nuevo proyecto de retiro de la totalidad de los fondos. Pero ¿en qué consiste este proyecto? Bueno, todavía en sí, yo lo estuve chequeando ahí por la página de la Cámara de Diputados, no está ingresado todavía, o por lo menos todavía no aparece, sí lo ingresaron, pero todavía no aparece en la página web en sí porque hay que leer, como siempre ya saben, todo tiene letra chica, muchas veces nos hemos acostumbrado a que este gobierno haga proyectos con letra chica, pero todavía no está. Pero lo que conocemos de este proyecto nuevo que se ha ingresado es que establece una serie de parámetros. Primero, desde que se apruebe, si es que se aprueba este proyecto de retiro de 100%, habrá un, desde que se publique, además en el diario oficial, habrá un tiempo, un plazo de 730 días, es decir, dos años aproximadamente, para que las personas puedan retirar la totalidad de sus fondos. Va a ser en un plazo, como digo, de 730 días. Además, establece que las personas que tengan montos iguales o por debajo de 35 UF lo podrán retirar en una sola vez, en un todo, se les pagará en una sola cuota y será en un plazo de 15 días la entrega de sus dineros. Para las personas que tengan más de 35 UF establece que se hará en dos cuotas el pago, una sería el 50% a los 15 días y el otro 50% a los 45 días. Además, también este proyecto establece que los fondos, digo, no pueden ser objeto ni de expropiación, ni de nacionalización, ni tampoco confiscación ni apropiación por parte de nadie. Eso es lo que establece este proyecto, que se ingresó, digo, por el diputado Jorge Durán de Renovación Nacional. Pero a esto, ya les digo, cuando yo sepa un poco más de qué consiste este proyecto, lo estaremos comentando ahí a través de este Cultura Express. Pero por lo menos ahora es lo que sabemos. A esto se va a unir a otros proyectos de retiro del 100% de los fondos. Recordemos, está el de Pamela Giles, que ingresó el día después de que se rechazara el cuarto retiro de los fondos, hace aproximadamente más de dos semanas, si ya no pierdo la cuenta. Y este proyecto, por lo que estoy ahí también chequeando, no tiene letra chica como tenía otro que ingresó Pamela Giles. Recordemos que por ahí por mayo ingresó otro de retiro del 100%, que conllevaba un retiro máximo del 100%, pero con un máximo de 1.350 UFs. En este caso, el proyecto que ingresó hace un par de semanas conlleva un retiro de la totalidad sin ningún tipo de monto máximo. También recordemos que hay otro, por ahí otro proyecto que estuvo rondando, que es el del diputado Alessandri, de la UDI, que también conllevaba un retiro del 100%. Estuvo sonando bastante tiempo este tema, pero no era un retiro del 100% como tal efectivo, sino era un retiro, más bien un traslado, de entidades que administraran estos fondos de cara a la jubilación. Lo que planteaba este proyecto era que se podía retirar la totalidad, pero para trasladarlo a otra entidad financiera que estuviera siempre fiscalizada por la CMF, que tuviera como objetivo la pensión de los chilenos, recordemos. Y por ahí también hay otro rondando en el Senado, que fue ingresado por los senadores Durana y también Moreira, que también conllevaba un retiro de la totalidad de los fondos, pero también, por ejemplo, destinado, tenía algunas indicaciones como que se podía destinar a la compra de una vivienda, etc. Bueno, son ahí varios proyectos que están en el Parlamento que todavía no se han tramitado, que están ahí paralizados y que no sabemos si en un futuro se llevará a cabo, pero bueno, siempre es bueno, como siempre les digo, estar bien informados de los diferentes textos que están en la Cámara de Diputados y en el Senado. Ahí váyanme comentando ustedes qué opinan, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Les gustaría retirar este retiro del 100%? ¿Preferirían que no porque esto podría afectar notablemente a la economía? Bueno, yo como siempre les digo, aquí váyanme comentando y en un ratito más voy a leer algunos comentarios. ¿Por qué me tengo que ir a otro tema de la economía? Ya sabemos que el tema del dólar ha estado bastante volátil en estas últimas semanas, alcanzó ese pic el día post-elecciones, pero si bien se pensaba que iba a seguir subiendo, la verdad es que fue todo lo contrario y la verdad es que desde el pasado lunes fue, y que alcanzar este pic, digo histórico, fue bajando y cada vez ha ido un poco más a la baja, ¿verdad? Y no ha vuelto a subir de esa forma tan considerable. Parece que los mercados se han calmado un poco con respecto a eso, sobre todo lo que respecta al dólar. Y hoy el dólar finalmente cerró, aumentó un poquito esta mañana cuando abrió los mercados y alcanzó 863 pesos, pero finalmente cerró el día de hoy, este día lunes, con 857 pesos el dólar, que esto significa una caída de 7 pesos por debajo con respecto al pasado viernes. ¿Qué se viene para el dólar? Bueno, pues hay que mirar desde varias perspectivas, no solamente nacionales, sino también internacionales, porque hay muchos aspectos que influyen y hacen que fluctúe el valor del dólar. En primer aspecto, lógicamente nacional, y ha sido además algo muy comentado por los diferentes economistas y expertos, que es importante que cuanto antes por lo menos se conozca el nombre del nuevo ministro de Hacienda que regirá y que llevará a cabo este ministerio durante el gobierno de Gabriel Borges, por lo menos durante que se sepa al principio, ¿verdad? Entonces, dice que vuelven a reiterar la importancia de conocer este nombre cuanto antes, porque esto le generaría una tranquilidad a los mercados y también al valor del dólar, y también conociendo un poco cuáles serían las directrices y un poco la hoja de ruta que va a tener esta cartera, este ministerio en los próximos meses. Pero también hay que hablar del ámbito internacional, porque lógicamente eso también hace que influya el valor del dólar. Por ejemplo, ¿qué están esperando los expertos, los economistas con respecto al dólar? Bueno, sobre todo que dé una respuesta, unas declaraciones en la Reserva Federal sobre la recuperación económica y también la inflación en Estados Unidos. Recordemos que en Estados Unidos también la inflación está bastante alta, alcanza casi el 7% en 12 meses, parecido con el nivel que se está alcanzando en Chile. Y esto debido a diferentes cosas, diferentes factores, como tiene que ver, por ejemplo, el aumento de restricciones, posiblemente que se potencie el tema de la variante Omicron. Y bueno, diferentes factores que ha hecho también generar esta inestabilidad tanto en el marco nacional como internacional. Pero también dicen los economistas, y hay que estar atentos, que si sigue subiendo y que si sube, más que si sigue subiendo porque ha bajado, si sube el valor del dólar, también el costo de la vida se va a encarecer. Y sobre todo debido por el tema de las importaciones. Recordemos bastante toda la crisis de los contenedores también que está habiendo y sobre todo el cambio va a afectar a las importaciones y también el precio de los combustibles. Ojo, hay también importante el valor del barril de petróleo. Así que según lo que se calcula, según los expertos, los economistas, dicen que este año terminaremos con una inflación aproximada del 7% y que también por eso va a jugar un rol muy importante el programa de estabilización fiscal que se lleva a cabo en los próximos meses. Váyanme comentando también cómo lo ven, cómo ven este aspecto, porque como siempre les digo, su opinión es muy importante con respecto a esto. Y voy a leer algunos comentarios mientras para ver qué opinan las redes sociales. Aquí, por aquí, vamos a ver. A ver, un poquito más arriba. Dice Roberto Carlos 2.0, me vengo a informar con usted. Muchas gracias, querido Roberto. Diego también dice buenas tardes, comunidad, y nos manda ahí un besito. Ariel Romero dice, yo quiero el 100% antes que lo expropie el comunismo. La mejor música de los 80, dice Cristian Colinet, es el nombre de YouTube, dice, es mi dinero y lo necesito ahora. Mañana no sé si estaré vivo. También nos comenta por aquí. A ver, por aquí dice, Yomarex 2.0, buenas tardes, última fila. Y nos manda ahí unos deditos para arriba, mi querido Yomarex. Pato Araya dice, hola, Yasmín, ¿y cómo nos han quitado el derecho a la propiedad? Por lo tanto, creo que se debe hacer ese retiro, y además deben dejarnos seguir sugerencias, ya que renta mejor en las AFP. Dice Cuentados. Pablo Ordoiza, buenas tardes, comunidad. También dice, saludos desde la puerta norte de Chile, Arica, y Cristian Colinet. José L.R.Z.85, dice, buenas tardes, comunidad, último lunes del año. Saludos para toda la última fila, besos para ellas. Ahí me quedó, José, un beso gigante. Marilén Retamal dice, no, no estoy de acuerdo porque algo debe quedar para la vejez. Como siempre les digo, es importante tener una variedad de opiniones y todas las opiniones son bien recibidas. Mariela Elena Núñez dice, sí se debe retirar, pero dejarlo en una cuenta voluntaria, pero se debe hacer en cuotas para evitar la baja de ellos. También nos comenta. Diego dice, sí estoy a favor del 100% y no por temor a la expropiación, la cual encuentro que está sobreexagerada. Hay que recordar que por muchos años fue de izquierda quien manejó la economía. También nos comenta. Piscis 523 dice, felices y forrados live, terminando el año junto a ustedes. Ahí como siempre, gracias a Piscis y a toda la comunidad que nos acompaña cada tarde. También Clara Fernández dice, buenas tardes. También por aquí Enrique Guzmán, enfrentar con todo el FUA el nuevo año 2022. Patricia Faúndez dice, buenas tardes, jazz y comunidad. Saludos desde Arica. También Andriana Mondaca dice, hola jazz, equipo FIF, saludos comunidad. Patricio Quintana, el balance más nefasto que eliminaron a Gino por la inmordaza. Lo hizo la derecha e izquierda. También Césia Hernández dice, derecho a la propiedad. Norberto Hernández dice, necesitamos nuestra plata ya que ellos se han hecho más ricos gracias a nuestro dinero y para nosotros dice puras pérdidas. Magali Pérez también dice, solo por temor prefiero yo invertir y guardar. Nancy Otterman dice, si queremos el 100% y no más AFP, también me comenta por aquí. Pablo Osandón, la licitación del litio es otro robo legalizado. También Yo Madre 2.0 dice, Boric va a nacionalizar el litio. También María Elena Núñez dice, las licitaciones deberían ser equitativas para empresas chilenas y extranjeras, además de evaluar si las empresas son expertas en esto. Bueno, era una de las críticas que hacía esta minera, que hacía esta solicitud al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que decía que se priorizaba y que había como más intenciones, o se le ponía más fácil por lo menos a las empresas extranjeras por los montos y también por los plazos. Pero lógicamente, y que además también decía que lo que se tenía en cuenta a la hora de otorgarlo la licitación, era sobre todo la oferta económica más allá de otra cosa. Así que veremos qué vaya pasando con todo eso. Ahí mi querido Omar y mi querido Cristian que están detrás de las cámaras también, que me sigan mandando, ustedes sigan mandando comentarios que ahora en un ratito más sigo leyendo también. Porque también tengo que contarles otras cosas que han ocurrido en la jornada de hoy. Recordemos también que si hubo poca actividad en redes sociales con respecto a, bueno, en redes sociales y en la prensa en general con respecto a los diputados y a los senadores hay que recordar que esta semana es semana distrital. Esta semana no se trabaja en el Congreso, por lo tanto no van a haber mayor evolución en proyectos ni nada de eso porque están en semana distrital los diputados y también, si no me equivoco, los senadores. Pero tengo que hablar ahora de un proyecto que ya está, ya ha sido formalizado y aparte ya está publicado oficialmente como ley en el diario oficial y por lo tanto ya entra en vigencia que es la llamada Ley Pro Consumidor o también la llamada Ley de Protección del Consumidor. ¿Cuántas veces nos hemos comentado en este Cultura Express también el tema de los descuentos asociados a tarjetas de crédito? Pero bueno, esto es un ítem más dentro de esta ley que la verdad es que se acaba de publicar, se publicó el pasado viernes en el diario oficial por lo tanto entra en vigencia y lo que lleva conlleva sobre todo es a reforzar ciertos derechos del consumidor en la que había sobre todo algunas lagunas que no se priorizaba el consumidor por encima de las empresas por ejemplo. ¿Qué conlleva esta ley que se acaba de publicar y que por lo tanto digo que ya entra en vigencia? Y es importante que estemos atentos sobre todo miren con el tema de las compras y ahora que ha habido también tantas compras con Navidad bueno, el tema de las garantías también es importante porque esta ley lo que conlleva uno de los ítems es que aumenta la garantía legal de tres meses como era a seis meses ¿vale? Entonces esto por lo tanto ahora la garantía que tienen que dar las diferentes empresas los diferentes comercios es de manera oficial seis meses ¿vale? Eso sí este ítem va a entrar en vigencia dentro de tres meses ya recordemos que siempre cuando muchas veces se aprueba una ley tarde a entrar en vigencia por el tema de la adaptación de los diferentes comercios o bueno de los diferentes protagonistas ¿verdad? bueno, esto ya está publicado entra en vigencia pero entrará en vigencia oficialmente en tres meses el tema de las garantías pero pasado tres meses como les digo la garantía oficial de la empresa tendrá que ser seis meses pasando de tres que era antes también mejora la regulación con respecto al retracto en las compras por medios electrónicos también favorece mejoras en lo que es la tramitación de las compras online también incluye este tema de los descuentos asociados a las tarjetas que fue polémico en su momento que finalmente se permite no se prohíbe se pueden hacer descuentos asociados a tarjetas de crédito siempre y cuando ojo no te obliguen a que sea un pago obligado en cuotas ojo ahí querida comunidad es importante eso se puede hacer descuentos asociados a tarjeta de un retail por ejemplo asociados a una empresa determinada pero no te pueden obligar a que esa compra para que sea con descuento sea en una cantidad de cuotas exactas tiene que ser en una cuota ya cada uno si después lo quiere pagar en más cuotas puede hacerlo lógicamente pero el descuento tiene que ser desde la cuota uno no arraigado a un número de cuotas o diferir el pago en diferentes cuotas también mejora la publicidad con respecto a este tema de los descuentos siempre el producto tiene que tener muy bien y muy claro cuánto costaría al contado y también cuánto costaría su compra con tarjeta para que también nos quede claro que esas publicidades del número gigante si se hace con cierta cierta compra cierto método de pago y después abajo muy chiquitito cómo quedaría sin cuotas eso no se puede hacer tampoco así que también para que estén ustedes mismos fiscalizando lo que se puede hacer o no también el tema de las van a ser bastante estrictos con el tema de las garantías obligadas y después con el tema de las garantías voluntarias la empresa tiene que dar obligatoriamente su garantía su garantía obligatoria y después entraría en vigor la compra si uno quiere de estas garantías voluntarias pero lo que no pueden hacer es vender obligatoriamente la voluntaria y que entre en rigor a los pocos meses como les recuerdo son seis meses de garantía legal y además una cosa importante que no ha salido en los medios de comunicación pero que leyendo un poco la ley lo que se publicó en el diario oficial también creo que es bastante interesante y es con respecto a los pasajes aéreos cuántas veces a lo mejor alguien de ustedes que nos está viendo ha viajado y le han cancelado el vuelo o le han pedido a lo mejor que lo cambie porque hay un sobrecupo porque han venido más pasajes de los cupos que hay dentro del avión y que piden a lo mejor y lo puedes cambiar que damos esto a cambio bueno todo esto también está regulado ojo si se dan este concepto de sobreventa de pasajes aéreos la aerolínea está obligada a escribir y dejarlo todo por escrito antes de ofrecer nada y también antes de que la persona opte a esta medida compensatoria tiene que quedar todo muy bien reflejado de manera escrita cosa que antes no era y además también el consumidor si decide además optar por una compensación es decir que a lo mejor no irse en otro vuelo etcétera tienen 10 días exactos si se opta por la devolución y ya tienen que ser las devoluciones tanto en efectivo o en transferencia además también si se dan estos retrasos o sobreventas de pasajes vale las compensaciones por vuelo denegando el pasaje están muy bien estipuladas en esta ley que estipula exactamente dependiendo de los kilómetros también del retraso de horas todo eso queda estipulado ahí en la ley con respecto a las UF que tiene que compensar la empresa así que dense un paseo por ahí también en el diario oficial porque ahí está toda la información yo se lo cuento así por encima pero también para que ustedes si viajan por ejemplo o si han hecho compras y a lo mejor se les rompe lo que hayan comprado que sepan que esto va a entrar las garantías de 6 meses también lo que conlleva todo de pasajes a ellos así que interesante para estar bien informados querida comunidad voy a leer algunos comentarios más a ver si han llegado por nuestras redes sociales por aquí me ha llegado alguno más mi querida Catita Yazz17 dice a esta altura prefiero ese dinero en mi control no es mucho pero prefiero administrarlo yo dice Sergio Núñez ¿se puede invertir mis ahorros en dólares? mira querido Sergio le voy a dejar la contestación allí ¿no? ¿por qué? porque hay un vídeo que nosotros tenemos en nuestras redes sociales que lo puedes encontrar tanto en Youtube como también en Facebook en el que hace una recomendación con respecto a la compra de dólares y también la forma de invertir así que querido Sergio ahí te dejo invitado a que veas nuestras redes sociales también dice Nicolás Caviedes Gino podría hacer un curso yo estoy dispuesto a pagarlo bueno le vamos a plantear a ver si le tinca esta idea dice Diego también mientras más dólar compra más afectará la inflación también Pato Araya prefiero el retiro del 100% y así compro dólares o ahorro en huestes Catayas17 dice una leve baja hasta que salga Argentina del confinamiento y lleguen a Chile a comprar divisas y se dispare de nuevo dice nuestra querida Cata y también dice por aquí Ariel del Tránsito Cárdenas dice yo no estoy de acuerdo por el retiro del 100% porque lo van lo van a recortar a la mitad de los ahorros que tenemos muchos no ven eso también Carlos HP dice saludos muy buena información Federico Ramírez hola ya yo vivo en Argentina hace 5 años y el dinero que tengo me serviría acá para comprar mi casa o un terreno y para mi negocio también nos cuentan que haría con su retiro del 100% en el caso que se apruebe lógicamente Rosana Milla dice las redes sociales son nuestra salvación presionar ahí los canales de TV están diciendo que la gente está dividida haciendo creer que no todos quieren retirar su dinero una mentira más también nos cuenta ahí esta miembros Rosana de la comunidad y nos cuenta también su punto de vista querida comunidad voy a dar los resultados de la encuesta no se me va a olvidar porque ya estaba viendo que mi querida señora directora me iba a avisar que se estaba olvidando pero voy a dar los resultados de la encuesta a ver por aquí creo que hay algún comentario más sí dice Roberto Topozo hola Jazz un abrazo enorme lo creas o no está lloviendo aquí en Peñarolén Rotonda Quilín querido Roberto antes de entrar yo en transmisión en este Cultura Express aquí en Pedro Aguirre Cerda también estaba chispeando y hace un bochorno que les cuento yo el calor que tengo aquí en esta habitación bueno pero dicho esto tengo que darle los resultados de la encuesta del día de hoy la pregunta era ¿crees que se debe tramitar y aprobar el retiro del 100% en Twitter el 69% dice que sí que se tiene que tramitar y aprobar en YouTube de FFLive es el 85% que dice que sí en YouTube de Felices y Forrados Live ese es el 79% que dice que sí mientras que en Facebook es el 80% que estaría de acuerdo con que se tramitara y se aprobara el retiro del 100% alguno de los proyectos que está hoy rondando el Congreso así que querida comunidad yo me tengo que despedir se me pasa el tiempo volando se nos acaba este último lunes del 2021 pero mañana como siempre nos encontramos en nuestro Cultura Express a las 7 de la tarde yo les mando muchos besos y y y y y y y y y Gracias por ver el video.